Dime qué vas a hacer Cuando escuches mis canciones en la radio Y estés con él Y el sentimiento tengas que disimularlo Puedes cambiar la emisora Apaga el radio si quieres Pero en tu mente no se apagan los recuerdos Y voy a estar sentado en la primera fila Viendo la obra de teatro en la que juras que me olvidas Tremendo papelazo Que se tiró la niña El letrista El carurtado ¿Qué vas a responder cuando pregunten en la casa de tus padres? Por el muchacho aquel Iba contigo los domingos por la tarde Puedes echarles un cuento Dile que no fuimos nada Pero yo sé que hasta tu perro me extraña Y voy a estar sentado en la primera fila Viendo cómo te pones cuando me encuentro a tus amigas Y van corriendo a contarte Ay, vi el amor de tu vida Un aplauso Con el segundo tequila No pasa nada No pasa nada Tranquila Tú siempre vuelves cariño Cuando se atran los recuerdos Con el segundo traguito Mi vida Ay, tómate un traguito Mi vida Un traguito si me extrañas Otro trago chichi linda Y en la madrugada Allá vas Ay, tómate un traguito Mi vida Un traguito si me extrañas Otro trago chichi linda Y en la madrugada Y en la madrugada Allá vas Sabes que a mí no me engañas Hasta tu perrito me extraña Sabes que a mí no me engañas Hasta tu perrito me extraña Y la gatita también ¡Ajá! Ay, 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 ay Gracias.